Ahí estás. Aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos, Mario y quien nos acompañe. Y Luis del Pino, amigo tuyo, por excelencia. Ah, Luis del Pino, sí. Es que no quiere nombrarme. Si quieres ya, para seguir las tradiciones de nuestro programa matutino, el que tiene en Sin Complejos en el radio, le digo que te corte ya y así ya vamos avanzando. ¿Te cortamos ya o...? Ya mismo. Esto tendríamos que arreglarlo un día de los oyentes, Luis. Así es, estábamos hablando del problema de la luz. Te voy a hacer una extensión. De la luz al gas. O sea, lo que está marcando en estos momentos el precio del kilovatio, lo que acaba repercutiendo en todas las casas, etc., es con nuestro sistema que tenemos de generación de electricidad, el kilovatio más caro que entra. Ese kilovatio es el del gas natural. Pues ahora imaginémonos lo que va a ocurrir teniendo en cuenta que ya llega el frío y las calefacciones dependen en buena parte de ese gas natural. Claro. Y además, bueno, además de la subida de los precios del CO2, de emisión de CO2, que habéis comentado seguramente, pero además hay que evaluarlo, el efecto que va a tener el parón nuclear en noviembre. En noviembre hay un parón técnico de alguna central nuclear y tengo entendido, me corregís si no es así, que el mix energético se va a modificar temporalmente en una proporción relativamente alta. Pero desde luego, bueno, quiero decir, todo lo que estáis hablando es importante. Yo creo que se están tomando medidas. A ver, así sí. Parches temporales, parches que además están… Sí. No, que habíamos tenido un pequeño cortecito. Sí, parches temporales, parches… Ah, sí. Bueno, parches temporales, parches que ya están siendo desbordados, ya han sido desbordados por las subidas del precio del gas, etc. No sé si lo habéis citado, pero este lunes ya se prevé aproximadamente una media de 224 euros el magabatio. Bueno, quiero decir, tiene mucho que ver con los planteamientos. También hay que recordar que el precio está ligado al mercado mayorista, quiere decir, el precio diario, lo cual no ocurre en todos los países de Europa, pero en todo caso el problema gordo es el que estaba señalando Mario. El problema gordo es el mix energético. Y ahora mismo, no sé si, perdón, no sé si lo habéis comentado, pero además del drama humano, quiero decir, de todas las familias, etc., es que ahora mismo hay grandes empresas que están ya planteando… Estamos teniendo problemillas, pero vamos… …empresas como grandes empresas en Vizcaya, por ejemplo. Exacto. No, que se nos ha vuelto a cortar, pero vamos, se te ha entendido perfectamente. Empresas que están teniendo ya problemas para mantener su actividad con los costes que tienen. En Vizcaya, alguna gran empresa, alguna gran planta de producción, claro, es que ya está anunciando cierres para noviembre, pues porque tiene la energía, pues un 140 más cara, por ejemplo, que la que se paga en Francia, o un 42% más cara que la que se paga en Alemania. Entonces, es un problema que puede agravarse todavía mucho más. Así, mencionaba Mario también ese mensaje que trasladó a un platillo a Pedro Sánchez diciendo, ya le pedí a la Unión Europea que solucione esto. Vale, ¿cómo se le pasaba por la cabeza? ¿Bajar impuestos? No, por Dios, que le sale urticaria. No, no, que haga compras masivas, compras centralizadas, la Unión Europea de gas para tener reservas. Por cierto, nosotros en España las tenemos por debajo de la media de la UE, y él va y le pide a la Unión Europea que se ponga a comprar. Y si haces tus reservas, ¿qué tal, hijo mío? Bueno, dicho esto, lo que le responde la Unión Europea es básicamente un corte de mangas, y lo que le dices, oiga, ¿quiere bajar el precio? Lo tiene todo lleno de impuestos, bájelo usted. Ni por esas. ¿Tú crees que los va a llegar a bajar? Bueno, no lo sé, cualquier cosa puede suceder. Lo que pasa es que el planteamiento de Pedro Sánchez, yo creo que lo que se está viendo es que es un planteamiento demagógico y en el que no le importa verdaderamente lo que esté pagando el consumidor. ¿Por qué te lo digo? Por lo que estabais comentando, en primer lugar, esta subida del precio de la luz, tienen que enmascararla y tienen que buscar un culpable. Pero dicho esto, el mayor beneficiado de esa subida de la luz, el mayor beneficiado, quiero decir, en términos monetarios, es el propio Gobierno, que no está evitando en absoluto la recaudación, el aumento enorme de la recaudación que se está produciendo por el aumento del precio de la luz. Lo acabas de explicar tú antes de hablar. Más que evitar el precio de la luz, lo que harán serán, primero, medidas demagógicas y, en segundo lugar, intentar culpar a las grandes empresas eléctricas o a las grandes... En fin, es una cosa tremenda. Y cuando haya el parón técnico en noviembre de alguna central nuclear, veremos lo que sucede, porque recuerda que los impuestos en este momento a la generación de energía nuclear están en torno al 60%. El 60%. Así es, un abrazo muy fuerte, que estábamos teniendo ahí pequeños cortecillos, pero bueno, se ha entendido perfectamente el mensaje. Un abrazo muy fuerte, así es. Muy buenas noches, lo siento y un saludo a todos. Luis, tu...